Ah, las chapas y el banco, ¿no? Era así Voy con subfusil y fusil O sea, subfusil y fusil de precisión Uy, de precisión no, de asalto No sé ni lo que digo ya Joder, pues fusil y sniper Que no voy con sniper, que voy con fusil de asalto y subfusil Ya, pero, pues, 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 pues... Olvídame Olvídate de mí Olvídate de mí Ups Bueno, me ha dado un tiro por la espalda Voy a sentir algo que me van a meter por la espalda Vamos, entregar las putas chapas, joder Aquí no hay nadie Voy a Bravo Toteo Toteo ¿Ready? Venga, ya Voy a empezar a decir que todo el mundo hace trampas Si me ganan Si me ganan Me hace trampas ¿Te parece bien mi criterio? Si Claro Hombre, me ibas a tocar a mí la moral con una C4 Yo inventé las C4 ¡Hostia chapas! ¡Hostia chapas! Va, van a entregar 17.000 chapas en A Mira, 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 mira como sube Esta mujer no la matan, tío Ven contigo Me alejo de ti Me alejo de ti Raposos todos ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso? Repítelo, Rack ¿El qué? ¿Hijo de qué? Ahí se ha quedado Hijo de tu Me la acaban de entregar ¡Mierda, puta! Me los encuentro cuando ya estoy saltando Hoy no es un gran día, eh No he entregado ni una maldita chapa Yo creo que una Ni una maldita chapa No viene Peter, eh Vale, esta nena Por abrir la boca Ataque aéreo de precisión Enemigo en camino Creo que le mataba a nadie ¡He matado a uno! ¡Me ha liado en línea! ¡Vamos! 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 Protegedme Que tengo 12 chapas ¡Uy! ¡No, joder! ¡Tenía 12 chapas! ¡Joder! Eran mías, cabrones Eran mías Madre mía Ganamos Pero no gracias a nosotros Me sigue alguien Me sigue alguien Creo, eh Aquí, aquí Afuera, afuera Vale, vienen por mí Yo os protejo Estoy aquí En modo campero Me sueltas munición ¿Puedes? Puedo Te doy buena Buah, buah, buah Que tengo 15 chapas Protegedme Hola Oye, que quería entregar Mis 15 chapas Eran carne de cañón Bien hecho Si hemos ganado Por el que se ha entregado Tú las chapas Porque quería entregar Las 15 Ahí voy a probar Si entiendo el aire Con mi quedado Se escuchará Buah, que si se escucha